Un, dos, tres, mil y otra vez, por siempre y para siempre, mil y hasta presente Yo no entiendo tu manera, de que eres que tú me dices Yo no entiendo tu manera, de amar que tú me tienes Yo te quiero, tú me dices, pero me estás engañando Yo te amo, me dices, pero me estás engañando Con tu engaño tú mataste, del amor que te tenía Con tu engaño tú mataste, del amor que yo sentía Todavía me ha preguntado, me dices, ¿por qué has cambiado? Yo no entiendo tu manera, de que eres que tú me tienes Hoy como otra, y así dices que me quieres No me gusta tu manera de amar Yo no entiendo tu manera, de que eres que tú me dices Yo no entiendo tu manera, de amar que tú me tienes Yo te quiero, tú me dices, pero me estás engañando Yo te amo, tú me dices, pero me estás humillando Con tu engaño tú mataste, del amor que te tenía Con tu engaño tú acabaste, del amor que yo sentía Todavía me preguntas, me dices, ¿por qué has cambiado? Yo no entiendo tu manera, de amar que tú me tienes Cuchi, cuchi, corazón, cuchi, cuchi, guayapá Ya no llores, ya no llores, ya no llores ¡Eso, eso, eso sí! Ahora es demasiado tarde, para tu arrepentimiento Aunque juras que tú cambias, mi corazón ya no quieres Ahora es demasiado tarde, para tu arrepentimiento Aunque juras que tú cambias, mi corazón ya no quieres Ahora es demasiado tarde, para tu arrepentimiento Aunque juras que tú cambias, mi corazón ya no quieres Ahora es demasiado tarde, para tu arrepentimiento Aunque juras que tú cambias, mi corazón ya no quieres ¡Gosta de corazón, baila de corazón! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Gasta de corazón, baila de corazón! Systema peligrosa ¡Gracias!